Bueno, muchas gracias. Para mí es un privilegio que me hayan invitado gente que cree que yo puedo decir algo interesante o importante, o las dos cosas. Las razones para esta conferencia. Las razones para esta conferencia. Las razones que critican a sus compatriotas porque no se revelan o inmolan ahora que está de moda la primavera árabe, etc., etc., entonces quieren ver que pase algo parecido en Cuba. Todos lo queremos, por supuesto. Todos queremos ver movimiento. Otro factor es la aparición gradual de una especie de segundo exilio. En muchos cubanos hay como una especie de segundo exilio, un exilio psicológico. Están abandonando Cuba mentalmente. Ya la abandonaron físicamente y ahora la están empezando a abandonar psicológicamente. No digo que sean todos, pero es un fenómeno muy marcado, sobre todo en las nuevas generaciones. Gente que viene de Cuba no quiere saber nada del país. No quiere que le hablen del país. No quiere que le hablen de los próceres. No quieren que le hable de la bandera. Nada. Quieren olvidarse completamente porque tienen toda una serie de recuerdos malos de Cuba. No viven orgullosos de ser cubanos. No hay motivo para estar orgullosos de ser cubanos. Otra razón es la necesidad de explicar el porqué de la situación actual de aparente estancamiento. Digo de aparente estancamiento porque nunca hay un estancamiento perfecto. Siempre hay un movimiento. Por supuesto, como el movimiento es tan lento, las cosas que pasan en Cuba son casi imperceptibles muchas veces. Pues lo vemos como un estancamiento permanente. Pero hay su evolución. Hay una evolución que no necesariamente va en la dirección que deseamos, pero hay una evolución. O sea, por lo menos la demografía, la biología, determina un factor evolutivo. Establece un factor evolutivo. Lo fuerza en el análisis. Y otra es el legado del totalitarismo. Los cubanos no se revelan masivamente por factores que no se explican con facilidad. Y esta es parte del tema. Son temas que desafortunadamente no se han discutido adecuadamente ni en el exilio ni fuera del exilio. Posiblemente mucho menos en Cuba. Esas son las razones para la conferencia. De pronto me llegaron varios escritos y vi varias manifestaciones y dije, caramba, estamos en presencia de un fenómeno muy triste. Por lo menos triste para mí. Definitivamente. Los objetivos de la conferencia. Yo pienso que el computador está leyéndome el pensamiento y él cambia los slides solo. El objetivo central es una indagación seria sobre las causas del problema. Del problema ese, del estancamiento. El estancamiento secular. El estancamiento aparente, pero más estancamiento que el movimiento. Una reevaluación de la naturaleza de la revolución. Yo creo que vivimos con unas concepciones de lo que le llamamos revolución cubana que, en mi opinión, voy a decir simplemente que son imprecisas. Pueden ser un poco más precisas y un poco más rigurosas. Un análisis de la sociedad cubana. A mí no me interesa simplemente enfocarme en un aspecto del proceso, sino estoy tratando de ver el proceso en su conjunto. Lo cual es un ejercicio bastante difícil y, por supuesto, sujeto a grandes errores de interpretación, etc. Cuarto es comprender la interacción entre sociedad y gobierno. No ver solamente el gobierno. Y que hay que malo es el gobierno y la sociedad, los pobres están ahí atrapados por el gobierno. Hay una interacción, incluso en las condiciones actuales siempre hay una interacción. Incluso dentro del totalitarismo voy a entrar en eso oportunamente. Visualizar posibles escenarios futuros es otro de los objetivos. Y plantear la disyuntiva que se nos presenta como individuos o se nos presenta como entidades si es que queremos hacer sobre los escenarios futuros. Influenciarnos o contemplarlos. Queremos ser actores o simplemente queremos ser espectadores. Esas son decisiones individuales que cada uno tiene que tomar. Advertencia, muy rápidamente. La indagación es escabrosa. Yo, dicho sea de paso, la estoy escribiendo. Quizás debía escribirla nada más y no presentarla porque es peligroso presentarla en persona. Pero es una escabrosa y puede ser dolorosa. Trataré de ser muy delicado. Los diagnósticos sociales pueden ser tan dolorosos como los diagnósticos médicos. Sobre todo las noticias. Y yo tengo un compromiso ético con mi profesión. Ay, perdón, perdón. Gracias por recordarme. No me perdonen eso. No, 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 está bien. Sí, no, porque me mantiene el ritmo a mí mismo. O sea, cuando uno va al médico, uno quiere que el médico le diga la verdad. Si es buena noticia, mejor. Si es mala noticia, también quiere porque necesita la terapia. Bueno, en las patologías sociales o económicas, o como se vea dentro del ámbito grande y complejísimo de las ciencias sociales, existe la misma ética, la misma situación. Podemos mentir, podemos decir cosas agradables o podemos tratar de decir la verdad. Por supuesto, en el cuerpo social, en el cuerpo de la sociedad, los que estamos entrenados para estudiarlo rigurosamente, tenemos la opción de engañar, jugar a la política o decir lo que tenemos que decir. Y ese papel yo me lo he abrogado, simplemente. Creo que Cuba históricamente carece de fuentes de credibilidad, de gente que les dé la hora. Yo por eso no soy político, siempre lo he dicho. Nunca he tenido una agenda política, pero no quiere decir que no esté interesado en la política del país donde yo nací. Pero quiero ser, de hecho, tiende a ser mucho más ambicioso cuando quiero que me lean, o que alguna gente estudie mi pensamiento, o lo que tengo que decir y por lo menos lo evalúen. Bueno, para influenciar o tratar de pronosticar el futuro, bueno, para ser, pero para ser precisos tenemos que ser honestos y tenemos que ser valientes. Para influenciar o tratar de pronosticar el futuro, hay que comprender el pasado y el presente, o tratar de comprender lo que sea parcialmente. Esto requiere honestidad intelectual y seriedad en el análisis. Se trata de un esfuerzo profesional para explicar los fenómenos sociales, políticos y económicos. En un estudio de una cosa tan compleja y tan vasta como fue la Revolución Cubana, como sigue siendo, no se puede uno, se puede uno enfocar en una de las ramas de las ciencias sociales, pero en realidad, en algún momento uno tiene que conectar una con la otra, y con lo cual es el ejercicio mucho más difícil desde un punto de vista metodológico, estrictamente metodológico. Por lo tanto, ruego paciencia para escuchar los argumentos complejos, para que el pensamiento emocional no domine el pensamiento racional. Reflexión para darle tiempo al cerebro para comprender problemas complejos, que a veces tenemos, somos muy pacientes y queremos tener la explicación ya. Y no es así, en problemas de esta naturaleza, las explicaciones se demoran décadas o a lo mejor nos morimos y todavía no existe la explicación. Del mismo modo que en otras ciencias no hay explicaciones ni soluciones tan rápidas. La inteligencia no opera instantáneamente como el Nescafé, eso yo se lo decía a mis alumnos hace años y lo sigo creyendo. Hay que darle tiempo. Los focos de este análisis. Los dos focos principales es gobierno por un lado y sociedad por otro. Pero no aislado uno de otro. Hay que estudiar las interacciones entre ambos, lo que es gobierno y lo que es sociedad. Los procesos evolutivos de gobierno y los procesos evolutivos de la sociedad. Otro foco es la responsabilidad individual. Otro es la acción colectiva. Entraré un poquito en lo que es la acción colectiva oportunamente. Y los juegos de estrategia, lo cual tengo que tocar muy someramente, pero sí quiero introducir el elemento, que estos son instrumentos de análisis sumamente complejos, desarrollados hace muchos años. Me refiero siempre a la teoría de juego desarrollada por John von Neumann, un matemático, y Oscar Morgenstern, un economista, en Princeton, en 1944. La importancia de la teoría de juego en la política pública de los Estados Unidos y de otros países, ustedes no se la pueden imaginar. Es extraordinaria. Sin embargo, nosotros, la cultura no está así ignorada por completo. La gente ni sabe lo que es eso. Confunde lo que es juego, juego, teoría de juego, con juego del azar, etcétera, etcétera. Lo cual, de hecho, la teoría de juego empezó estudiando los principios de ciertos juegos de mesa. Característica, enfoco primero en los gobiernos. Bueno, los gobiernos, digo los gobiernos porque en Cuba ha habido varios gobiernos, pero en realidad me refiero al factor gobierno. Antes de 1952, dos características fundamentales. Inseguridad institucional, se me olvidó. Violencia y corrupción. Antes de 1952. Eran elementos esenciales. No estoy tratando de hacer un inventario ni un catálogo, sino que son elementos esenciales. De 1952 al 58, en la época que yo era un adolescente, una quiebra institucional, violencia, fuerza y corrupción. Y desde 1959, tenemos una reducción institucional. Hay una reducción de la complejidad institucional del país, que es realmente insólita lo que sucede, y que no hemos podido expresarlo bien internacionalmente. Y hay más violencia, hay más fuerza, hay corrupción, pero además hay totalitarismo. O sea, hay un factor común en la historia nuestra. Es la violencia. La violencia que entra como vía de solución a problemas que pueden tener otras alternativas, pueden tener otras soluciones, en sociedades más civilizadas, más organizadas, más respetuosas a la ley, más respetuosas a los diálogos, de los intercambios. La violencia puede no tener tanto espacio como ha tenido en la historia nuestra. Pero hay que identificarla como un factor, porque seguimos siendo violentos. Somos violentos en los diálogos, somos violentos en el pensamiento, somos violentos en muchas maneras, que ni siquiera ya es parte de nuestra naturaleza propia, y a veces no nos damos cuenta lo violentos que somos, pero sobre todo con nuestro propio pensamiento. El cataclismo de 1959. Fíjense, ¿qué pasa en 1951? El resumen, cuando uno trata de hacer un gran resumen de lo que pasó en 59, 60 y 61, el resumen de eso es un puñado de individuos relativamente mal preparados se apoderan de un país entero, no del gobierno, sino de su economía y de su sociedad. Eso hay que asimilarlo. Y yo vivo con la angustia de que la mayor parte de los cubanos todavía no han asimilado lo que pasó en esos dos o tres años primeros de la Revolución. A veces oigo a gente hablar y pienso que es, ah, esto fue otro golpe de Estado, este es otro gobierno, con algunas características adicionales. Pero no, no, la devastación ocurrida en esos tres primeros años debe decirnos algo, debe ser motivo de reflexión muy profunda. Claro, uno en medio del torbellino a veces no se da cuenta, uno se da cuenta de estas cosas con el análisis, con los años, con los intercambios con otras personas, otros observadores, otros pensadores. En resumen, en 1959, una minoría toma el poder por asalto, todo eso lo sabemos, lo que hay que ponerlo todo junto y sintetizarlo, en sentido de síntesis, no en sentido de resumen. La elección del 10 de marzo del 52, ¿cuál es la elección del 10 de marzo del 52? Que alguien vino, le dijo al presidente, vete, se fue y no pasó nada. Yo tenía 14 años y yo todavía vivo con la fascinación de que cómo pasó aquello. Yo le preguntaba a mi padre cuando él me explicaba, porque yo le preguntaba qué cosa era un golpe de Estado. Yo no podía creer lo que él me decía. Y desde entonces yo vivo con esa gran intriga. ¿Cómo pudo pasar esto? O sea, que parte de los problemas nuestros actuales tienen raíces anteriores al 10 de marzo del 52, pero el 10 de marzo del 52 fue un momento importante en la historia de Cuba que explica muchas cosas, no por lo que sucedió, sino por lo que no sucedió. Y eso es un elemento sobre el cual hay que reflexionar. Si somos serios, si no queremos tener mucha angustia, mejor no pensar en eso. La apatía y desorganización ciudadana era una característica de esa época. Fidel Castro en el 59, llena los espacios institucionales vacíos con muy poca oposición. Poca en sentido de masividad, no poca en sentido de los que murieron en eso. O sea, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. O sea, hubo gente que se inmoló, se fueron al paledón de fusilamiento y lo hicieron conscientemente. De esa historia conocemos poco, pero conocemos lo suficiente y hay que tenerlo en cuenta. O sea, hubo gente que reaccionó. No hubo apatía por ciertos individuos. Fueron héroes. Esos individuos siempre serán nuestros héroes. Las instituciones públicas y privadas se desvanecen. Es una cosa así como que se desvanecieron. Fue un tsunami político lo que trajo Fidel Castro. Lo que es maravilloso que trae con una partida de casi por diosero, con tres o cuatro excepciones. La gente muy mal preparada. Eran guerrilleros. Eran ex post facto, uno puede decir. Muchos de ellos eran básicamente bandidos y aventureros. Y sin embargo, se apoderan del país entero. Un país en esa época, si es de ocho millones de personas. La prensa no tiene influencia en la ciudadanía. Característica de esa época muy importante. La prensa protesta. La prensa la eliminan. Pero no tiene influencia en la ciudadanía. Habían cosas que la prensa no puede transmitir a la población. Y la población no creía en las instituciones. No solamente en la prensa, sino en muchas otras cosas. La revolución privada de Fidel Castro. Disfrazada de humanista. Quiero apuntar eso. Es una revolución privada. Porque él lo expropia todo. Pero después lo privatiza informalmente. Él es el dueño del país. Y eso es una cosa que todavía no hemos asimilado. Todavía incluso los más acérrimos enemigos del comunismo, del marxismo, etc. Todavía no asimilan el hecho de que fue una revolución que se disfraza primero de humanista. Y después se disfraza de socialista. Y entre los primeros traicionados están quienes? Los miembros del Partido Comunista Cubano. Porque se dieron cuenta, como se dio cuenta en Nikita Khrushchev, una cosa que nunca hemos sabido explotar, de que Fidel Castro no era marxista. El marxista era Raúl Castro. Ahí hay otro tema y se puede dar otra charla al respecto. Y entonces viene la inauguración totalitaria. Por un grupo pequeño. Quiero subrayar eso. Ahora viene una frase muy dolorosa. Se ha repetido por ahí. Muchos de ustedes la deben haber visto. José Demestre dijo que todo país tiene el gobierno que se merece. Antes de que empiecen a llorar o me tienen algo, quiero poner en duda si la verdad o la falsedad de esa proposición. Primero no voy a entrar en la semántica de qué significa se merece. Porque la frase se agarra, yo mismo lo he hecho en algún que otro escrito, en un momento de desesperación, y la he tirado como para tirarle un zapato a alguien. Pero uno reflexiona sobre estas cosas y dice ¿qué significa se merece? Ah, no. Me fui. Estaba aquí. Yo creo que es un juicio moral. No explica en lo absoluto por qué unas naciones tienen buenos gobiernos y otras no tienen buenos gobiernos. Pero debemos tener eso en algún lugar en nuestro inventario de pensamiento. ¿Qué cosa es la sociedad cubana de 1959? Característica de esa sociedad. La desconfianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas. La falta de credibilidad de los partidos políticos. La falta de otros líderes. Había líderes, por definición líderes, pero líderes en que la gente no creía, líderes que no arrastraban nada. Entonces, si no arrastran nada, no son líderes. Había los mejores tres o cuatro líderes en su casa a la hora de comer, etcétera, etcétera. Pero eso no es el líder. La carencia de cohesión social. La incapacidad organizativa de la sociedad civil. O sea, yo estoy utilizando categorías analíticas que son medio modernas y son de investigadores. No son de tertulia, que son agradables, etcétera, etcétera, pero son informales. Estoy tratando de utilizar categorías analíticas serias para hacer un análisis riguroso. Por supuesto, lo tengo que hacer en unos 45 minutos. No puedo profundizar mucho en estas cosas. Pero lo que es el concepto de cohesión social es eminentemente crítico en este tipo de análisis. Es lo que hace que las sociedades se unan o no vivan unidas o tengan problemas en unirse. La falta de respeto por la ley que todos conocemos. Yo creo que se refleja un poco en Miami a veces. Y no es exclusiva de los cubanos. La falta, la sociedad se deja despojar de capital financiero, capital físico, capital social. Capital social es el capital de las personas que se conocen unas a otras, que tienen relaciones de negocio, que tienen relaciones de familia, que tienen relaciones políticas. Etcétera, etcétera. El concepto de capital social es un concepto relativamente nuevo, inventado por unos sociólogos, varios sociólogos, y después medio comprado por unos cuantos economistas. Los economistas somos bastante reacios a veces a comprar lo que hacen los sociólogos, lo cual yo creo que es un error. Y otros despojos por parte de lo que se deja quitar la sociedad cubana. Expropiación a la fuerza y privatización de facto. Digo privatización de facto porque el gobierno, en función del concepto marxista, de la propiedad social, socializada, de pronto alguien la tiene que manejar, y es el que la maneja, es el que se convierte en dueño de facto. O sea, de pronto Cuba se convierte en un grandísimo monopolio privado, pero no tiene título, no está reconocido, no es legítimo, no está establecido como tal. Pero de facto lo es. Hay un proceso de sálvese el que pueda, el éxodo. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a quedar en esas condiciones? Nadie tiene confianza, no hay reacción de nadie. O sea, el proceso de dispersión del éxodo es un proceso que hay que explicarlo en sí mismo. ¿Qué factores hacen que la gente no se una y defienda lo que es suyo? Bueno, hay muchos factores, pero ahí insisto en la necesidad de hacer un análisis serio, calmo, riguroso. Creencias falsas, los americanos no van a permitir el comunismo. Así se fue mucha gente pensando que iban a volver a las dos semanas. Y de hecho es terrible, porque uno piensa, caramba, o sea, los americanos iban a morir en las playas cubanas defendiendo nuestros derechos y nuestras propiedades. ¿Ok? Y sobre eso hay que pensar mucho. Porque eso todavía forma parte de una corriente de pensamiento que yo no estoy seguro que pueda decir predominante, pero yo diría que sí. Y dentro de todo este tsunami, por decirlo de nuevo, hay que reconocer los héroes que resistieron y que murieron. Pero murieron desorganizados, murieron en frente a una sociedad que no los estaba apoyando. Fueron, simularon como monjes budistas. O sea, eso siempre hay que tenerlo en mente. Cuando tengamos las peores dudas sobre qué cosas es el cubano, siempre tenemos que pensar que hubo unos cuantos y no fueron pocos los que simularon. Y simularon como de casi de manera suicida. O sea, esa, de hecho, ese es uno de los clavos ardientes del cual podemos rescatar el orgullo por el país donde nacimos. en los momentos de más desesperación de nuestra identidad. en 1959 la sociedad cubana presenta las mismas debilidades del 1952, cualitativamente hablando, pero cuantitativamente hablando, mucho más profunda, mucho más desarrollada. O sea, en 1959, esos siete años, casi siete años del periodo de Batista, no lo estoy diciendo, yo lo puedo decir con un gran sentido de acusación, pero quiero aquí separar culpabilidad de causalidad. Yo quiero enfatizar que mi objeto está en la identificación de las relaciones de causalidad del fenómeno que estamos estudiando, o de los fenómenos que estamos estudiando. Pero el hecho es que en ese periodo, esos siete años de la época Batista, la sociedad cubana se queda más débil, sus instituciones se quedan más débiles. Fidel Castro lo que agarra es prácticamente una sociedad cuadripléjica, que estaba esperando un milagro, estaba esperando un mesías, estaba esperando un salvador, y era él el salvador, un tipo de gran inteligencia y de gran falta de escrúpulo. O sea, una característica interesante es que Batista en el 52 se apodera del gobierno aprovechando las debilidades de la sociedad cubana. O sea, hay que ponerlo bien claro, él no llega como Pedro por su casa, eso no pasa en Suiza, eso no pasa en otros países, eso no puede pasar aquí, pudiera pasar alguna vez, pero ahora no se supone que pase. Pero que hecho que llegue un individuo y diga, aquí estoy yo, vete tú y se quede, o sea, obviamente, no es que el hombre sea malo, sea un bandido, sea un ladrón, no, 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 ese no es el punto, el punto es que la sociedad se lo deja hacer y eso es lo que hay que enfocar, ese es el enfoque mío, sin olvidar el otro, ¿eh? El gobierno se apodera, o sea, Batista se apodera del gobierno, pero no tiene la fuerza o la vocación o el interés de apoderarse de la economía y de la sociedad y de la sociedad en su conjunto. Fidel Castro en 1959 se aprovecha de todas esas debilidades aumentadas de la república para apoderarse del gobierno y de todo lo demás. O sea, fíjense que hay un proceso evolutivo de debilitamiento continuo de la sociedad, de todo lo que es la sociedad cubana, la nación cubana en su conjunto, que empieza desde atrás. O sea, el sector privado en el 59, ahora en el 2012, empezando desde el 59, el sector privado organizado no existe, existe un sector privado precario. La sociedad civil es lo más embrionaria, la sociedad civil cubana, que ya era muy débil antes de la revolución, ahora lo que hay es una serie de héroes tratando, luchando, y yo he trabajado de alguna manera con ellos, con ellos indirectamente, pero sí hemos trabajado a través no de mi firma consultora, sino de una cosa de non-profit que yo tengo, que fundé junto con mi esposa Mercy hace unos años y hemos estado tratando de tener contactos con elementos de la sociedad civil. Hay una cantidad creciente de ciudadanos viviendo en la indigencia. a veces yo pienso que Cuba se ha ido convirtiendo en un país de indigentes. La incapacidad productiva del país está devastada. Hasta Raúl Castro que quiere revivirla está teniendo serios problemas con todo el poder que ellos creen que tienen. No pueden hacerlo. Por lo menos no han podido hasta ahora. La economía continúa en un estado precario dependiendo de subsidios. El talón de Aquiles de la revolución cubana y de Fidel Castro es haber dependido desde el primer día de subsidios soviéticos y cuando desaparece la Unión Soviética los subsidios venezolanos. Es una cosa insólita. Insólita que el exilio intercalo no ha sabido explotar estratégicamente para presentar nuestro caso internacionalmente. O sea, lo que ha sucedido en Cuba cuesta trabajo creerlo, pero hay que saber explicarlo, hay que saber expresarlo, y saber convencer a otra gente porque nosotros no hemos quedado a la saga de la propaganda fidelista. Nosotros no hemos hecho nuestra propia propaganda a pesar de que tenemos muchas más municiones y tenemos más recursos y tenemos más libertades para poder contrarrestar esa propaganda y no lo hemos hecho. Intercale eso porque no se suponía que dijera eso hasta más tarde. Por más de 50 años los cubanos no han tenido experiencias de gobierno. El cubano vive, como dirían los brasileños, a todas. O sea, como miselas de una solución coloidal flotando desarticulados unos de otros. Esa es la desintegración del país. no saben gobernar. Eso definitivamente va a ser una de las dificultades para ir a una democracia. No lo señalo para decir cuán difícil va a ser una transición. Lo señalo para saber que tenemos que luchar con eso y podemos, si quisiéramos, hacer algo desde antes de que esa oportunidad llegue. la iniciativa ha estado severamente, la iniciativa de los cubanos ha estado severamente limitada por la falta de libertad individual. Eso lo sabemos ya. El gobierno persiste en mantener la represión sobre la población impidiendo la organización de la sociedad civil, la libertad de expresión, comunicación, etc. persiste en mantener lo que yo llamo el bloqueo económico interno. Eso ha sido un caballo de batalla mío por dos décadas ya. Y hemos perdido la batalla hablando del dichoso embargo americano y no hemos sido capaces de articular que existe un bloqueo interno mucho más poderoso que el embargo americano. Y todavía se sigue dándole tiza al taco con ese mismo problema. Y nosotros hemos estado mudos al respecto. He escrito artículos, se han publicado en un millón de lugares pero la idea no filtra. De alguna manera la idea no filtra. Quizás lo que yo propongo es demasiado complejo. Pero hay dos embargos de facto. El embargo americano que limita un poco la economía cubana pero el embargo interno que es mucho más restringido mucho más restringente y ese nunca lo hemos podido proyectar. Entonces el mundo no conoce ese embargo. El mundo nada más que conoce el embargo americano por el antiamericanismo por nuestra falta de contrapropaganda etcétera etcétera. El gobierno mantiene el monopolio de poderes políticos y económicos eso lo sabemos y monopolio de las comunicaciones y la taramoya y la retórica del comunismo. Esto es otra cosa un punto débil de la revolución del gobierno cubano ha sido que el comunismo el socialismo y toda la la retórica socialista marxista etcétera etcétera ha sido un gran engaño de los mismos comunistas eso fue se puede argumentar que fue una de las razones por las cuales el Che Guevara rompe con Fidel Castro se puede argumentar es muy difícil hacerlo y demostrarlo pero está ahí se puede argumentar y esto aquí hay mucha más evidencia de que fue una de las razones por la cual Nikita Khrushchev no comulga con Fidel Castro y quien salva la relación ruso-cubana es Raúl Castro que era el verdadero comunista de la familia se puede argumentar del problema que tuvo Fidel Castro en abril de 1959 y está documentado en el libro de Brian Lattel a través de un cuento de un testigo ocular que fue Ernesto Betancourt ya muerto de que Raúl Castro pensó junto con los comunistas cubanos que Fidel estaba traicionando la revolución en su viaje a los Estados Unidos en abril del 59 el incidente que hubo fue tan serio por un lado y por otro lado hemos sido tan incapaces de explotarlo en la contra propaganda contra Fidel Castro que yo me asombro todavía las oportunidades que hemos tenido para defendernos y para atacar lo que es la llamada revolución y no las hemos aprovechado porque no hemos ni siquiera sabido muchas de estas cosas ni siquiera se saben hoy estoy atrasado la interacción entre el gobierno y la sociedad ha determinado que aquí estoy atropellando un poco la cosa pero tengo que dar yo creo que les dije que yo estoy escribiendo esto y espero tener un ensayo medio largo pronto no voy a decir fecha porque eso siempre es difícil la posición en la isla está depauperada fragmentada y desorganizada no está muerta no está muerta vamos a estar claro en eso existe existe está vivita y coleando pero está débil esos son factores que hay que reconocer en una evaluación estratégica de las fuerzas de allá y de acá etcétera hay que reconocer las fuerzas y las debilidades eso es siempre un ejercicio doloroso siempre queremos ver más de lo que hay la posición se mantiene sobre el heroísmo y la abnegación de muchos individuos lo he dicho varias veces y lo sigo repitiendo para que lo mantengamos en mente las organizaciones del exilio tienden a ser excluyentes no todas las son pero hay muchas que si lo son como que bien en su propio en su propia peña en su propia rosca en su propia piña entonces hay poca colaboración eso lo tengo yo tengo muchas experiencias personales al respecto la estrategia predominante ha sido la estrategia de la protesta la protesta necesaria pero muy insuficiente no existe una visión estratégica que complemente la protesta el apoyo financiero que recibe la oposición desde el exilio es insuficiente es significativo no se puede despreciar pero yo digo que es insuficiente podemos debatir cuanto es suficiente y esa es otra historia esos son otros 20 pesos las pocas iniciativas de acciones colectivas en la isla no siempre fueron apoyadas en el exilio yo siempre tengo en mente el caso de Payá y el proyecto Varela que aquí lo fusilaron simplemente porque Varela cometió posiblemente un error táctico de excluir al exilio y entonces le cayeron encima por eso sin darse cuenta de que Varela había hecho lo que nunca nadie había logrado en más de 30 años en Cuba conseguir 10.000 firmas y ese milagro del proyecto Varela y de Payá pasó o sea no se reconoció yo lo veo como una de las grandes debilidades nuestras la incapacidad de reconocimiento no hay comunicación con la disidencia interna que existe en el gobierno porque los disidentes no son los que se declaran disidentes hay disidentes dentro del gobierno que están buscando la manera de hacer cosas pero están aislados no sabemos quiénes son podemos sospechar quiénes son si estamos lo suficientemente cerca si estamos trabajando con algunos de ellos ahí el juego es complejo es peligroso pero es factible si se sabe jugar y aquí estamos hablando profesionales no estamos hablando de joderías un número enorme el cubano quiere abandonar el país sin esperanza en el futuro ni confiar en la capacidad de los cubanos hay una falta de confianza interpersonal una de las dimensiones de lo que es social capital la capital social el cubano no confía en el cubano prójimo no cree que pueda hacer esto no cree que se pueda organizar etcétera yo diría es difícil pero no imposible identificar y trabajar con los agentes de cambio hay que identificar los agentes de cambio pero quiénes son cómo se llega a ellos y qué hacemos con ellos los problemas que nos impiden ser más eficaces políticamente son estoy entrando ahora un poquitico en el tema que Lundi Aguilar trató en la viñeta del profeta pero no en broma porque Lundi la puso medio en broma y medio en serio para ver si era más digerible nosotros tenemos muy poca capacidad de dialogar organizadamente esa es una idea que yo le robé a Ortega en su libro de España invertebrada hablando de la incapacidad de los españoles de dialogar organizadamente se preguntaba cómo vamos a tener un país unido si nosotros ni siquiera podemos organizar nuestros diálogos y eso me captó hace años lo leí me captó como fue un rayo y me quedé con ellos y se los robé lo estoy plagiando legalmente de ahí viene la incapacidad de llegar a acuerdos sostenibles si no dialogamos bien y no nos entendemos cómo vamos a llegar a acuerdos si a veces no y eso es un experimento informal hay un casual empiricism que yo he hecho muchas veces viendo grupos de cubanos que cuando empiezan a hablar se empiezan a enfocar en lo que los divide y no en lo que los une en vez de buscar la manera de ver dónde tienen intereses comunes incapacidad de mantener acuerdos en el largo plazo porque una vez que se llega al acuerdo después hay que mantenerlo esa es otra historia predominio de una cultura de la imprecisión y esto aquí esto a mí me pone muy nervioso yo recuerdo cuando yo me casé yo le dije a mi esposa no voy a decir cuándo fue que íbamos a empezar la boda ahí en la iglesia del Corpus Christi a las 12 del día con los que hubiera empezamos a las 12 del día la mitad de los invitados llegó después que nos fuimos y todavía yo lo uso como a lo mejor no debiera hacerlo pero yo todavía lo uso como una banderita de con cierto orgullo predominio en la cultura de la imprecisión tiene varios componentes nuestra informalidad la impuntualidad la idea de empezar una reunión a las 8 de la noche empieza a las 10 de la noche no hay problema si uno es impreciso con cosas tan elementales como esa uno va a ser impreciso en a bye bye o sea en respetar contratos porque un contrato tan sencillo como es te veo a las 8 en tal esquina y no se cumple a veces se pierde incluso no hay solamente impuntualidad en el tiempo sino imprecisión en la geografía en las coordenadas entonces bueno pues como vamos nosotros a aspirar a tener contratos serios y sólidos si no podemos ni siquiera mantener contraticos tan pequeños y tan simples como eso falta de disciplina poca reflexión mucha emoción impulsiva ahí viene el concepto en el café del cerebro no no detenemos déjame pensar que está diciendo este señor o esta señora a ver si tiene razón porque esa es otra cosa que tenemos tenemos un poco la manía de que no nos gusta oír una opinión contraria nos molestamos están los reflejos a mi me pasa o sea yo me estudio a mi mismo o sea yo no yo soy cubano de pura cepa yo tengo esos impulsos pero trato como Piaget estudiaba a sus nietas para el desarrollo de toda su nomenclatura yo me estudio a mi mismo y digo bueno yo soy cubano yo tengo estos impulsos pero estos impulsos no son muy buenos yo tengo que escuchar mejor tengo que ser más paciente tengo que tratar de entender lo que dice el prójimo porque a lo mejor el prójimo tiene la verdad más cercana a lo que yo quiero que yo mismo dificultad o sea en general se puede resumir mucho de esto en una capacidad organizativa limitada no es cero no es nula es limitada sobre todo para acuerdos complejos cada vez mientras más complejo el acuerdo más limitada la capacidad y aquí yo siempre insisto mucho en la lógica de la acción colectiva de uno de los grandes exponentes que murió hace ya 10 o 12 años Mansur Olson el economista de la Universidad de Maryland y muchos otros que han estado escribiendo y forma parte hoy de los estudios de la lógica de la acción colectiva son muy importantes yo los cito continuamente porque tenemos mucho que aprender de eso son las condiciones en que los grupos funcionan o dejan de funcionar se unen o dejan de unir en que condiciones en un estudio económico pero que entra en otros campos de las ciencias sociales y se ha desarrollado mucho y nosotros debiéramos tener mucho más conciencia de las dificultades que existen para formar estos grupos porque precisamente el problema nuestro con la revolución cubana ya estoy terminando es que nos ganan en organización porque nosotros no somos organizados la sociedad civil cubana de 1959 no está organizada como para enfrentarse al tsunami castrista que tiene ya una agenda escondida que tiene su traición ni en sus conspiraciones tiene todos sus engaños pero estamos indefensos estamos de indefensos como caperucita roja en el bosque los escenarios futuros más probables del postcastrismo en el corto plazo los más probables de inmediato en el postcastrismo en el corto plazo la sucesión temporal de la nomenclatura hay perdón muchas gracias como hubieran dicho cojo suelta la botella los escenarios futuros más probables del postcastrismo en el corto plazo dos grandes escenarios los más probables desagradables no me gusta decirlo no me hace feliz decirlo sucesión temporal de la nomenclatura hasta que sus divisiones internas se manifiesten y ese escenario tiene dos subescenarios que haya reforma y que no haya reforma aparición de un caudillo que no sabemos quién es un Yeltsin o un Pol Pot o sea la historia de Cuba en el postcastrismo inmediato es una gran interrogante y no podemos descartar que venga un salvaje porque la sociedad está en estado de ingravidez no hay sociedad civil de ahí que estábamos esperando que la iglesia que es lo único que reconocemos como algo más sólido fuera el gobierno hiciera algo pero ¿qué va a hacer la iglesia? ese es otro tema no quiero entrar en él la aparición del caudillo puede ser reformista o puede no ser reformista el escenario más deseable se cae de la mata una transición pacífica sea una sociedad democrática basada en libertades individuales y un estado de derecho ¿y cómo se llega a ella? ¿qué es lo que podemos hacer? ¿esperar? ¿rezar? ¿desearlo? ¿somos árabes que creemos en el destino que ya todo está echado? ¿o esa gente que creen que ya no hay nada que hacer? yo no lo creo yo no soy de esa yo creo que sí se puede hacer algo pero requiere acción colectiva y eso es difícil ese es el gran desafío nuestro lo que se requiere para lograr el escenario más deseable vamos a soñar si se quiere ahora voy a ser utópico una una organización sólida del exilio con suficiente apoyo de los cubanos suficiente no digo una masa crítica no digo mayoritario ni nada suficiente apoyo un apoyo un cierto apoyo y suficiente credibilidad con gobierno para proyectar una imagen de alternativa a Fidel Castro Fidel Castro nos ha robado el escenario internacional del mismo modo que se apoderó de nuestro país se apoderó de nuestros escenarios se apoderó de nuestros escenarios y no hemos sabido cómo salir de ellos hay esfuerzos hay esfuerzos heroicos de grupos pero no hay todavía una cosa masiva a lo mejor es imposible a lo mejor yo estoy soñando a lo mejor estoy pidiendo demasiado esa organización si pudiera existir debe ser capaz de pensar estratégicamente de un modo colectivo los más cínicos o simplemente incrédulos dicen que nada de esto es posible lo que significaría que el futuro del país es tal garete que los cubanos son incapaces de definir yo no lo creo yo creo que los cubanos individualmente tienen suficiente talento como para definir su futuro pero individualmente no se puede hacer individualmente se puede hacer en medio de lo que hizo Fidel Castro pero porque es destruir una sociedad y destruir por pura ley de entropía destruir es mucho más fácil que construir la construcción requiere acción colectiva concertada muy compleja muy difícil yo con eso termino les doy muchas gracias y ahora pueden hacer comentarios por todo aplausos gracias